Todo el mundo muy contento, la verdad, y los novios, yo creo que muy enamorados. ¿Habéis comido mucho? Bueno, hemos comido fenomenal, la verdad. ¿Marisco? ¿Cómo ha sido el menú? No, y hemos bebido mucho. Ah, habéis bebido mucho, ¿no? No, a ser mío, mañana la resaca, caballero. Exacto, exacto. Pero es domingo. Los Lannister te envían sus saludos. En la boda roja de Juego de Tronos, lo que parecía un plácido enlace de la familia Stark, terminaba en una cruenta masacre. No sé si lo recordáis, los Stark habían prometido una jugosa boda a los Frey, pero finalmente aquello se iba desinflando y los Frey veían sus ambiciones dinásticas frustradas con una boda menor, y entonces deciden pasarse a todo Dios a cuchillo. Y es que hay bodas que son mucho más que bodas, decía Iván Redondo, que la boda roja de los Stark era en realidad una carnicería política. Y también el momentum más icónico de la popular serie, y el que mejor representa hasta dónde puede llegar la voluntad de poder en la política. En la boda roja hay banquete. Celebración, ambición, amor, sangre y traición, decía Iván Redondo. Bueno, hoy en La Base nos vamos a ir de boda, pero no roja, sino azul. La boda azul del alcalde de Madrid, José Luis Almeida. Ya saben, seremos fascistas, pero sabemos gobernar, que ha llenado horas de portadas, comentarios y análisis, y no solamente la prensa rosa. Como hace 22 años ocurriera en el escorial con la boda de Anandar y Alejandro Agac, la boda sirve como escenario de quién manda en España, y para enseñarnos a todas y a todos nosotros, pueblo llano, a quien rinde pleitesía, la villa y corte de Madrid. El despliegue nupcial nace, como decía Irene Montero en el vídeo que se ha viralizado este fin de semana, con dos objetivos. Por uno, humanizar al alcalde de Madrid, que ya es difícil, y al PP, a la vez que se tapa el caso Ayuso. Por otro, hacer una demostración de poder en la que grandes empresarios como Florentino Pérez o el corrupto Juan Carlos I han estado invitados. Mira, esta gente está aquí, nos roba, privatiza, nos quita derecho, pero qué bonito es el amor, estaban muy enamorados, hemos bebido mucho. Y es que, mientras en los medios se habla de la boda de Almeida, no se habla del escándalo de Ayuso, su pareja y los contratos millonarios a Quirón Salud, y tampoco se pone el foco en el que fuera número dos de sanidad en la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, en el hecho de que haya terminado fichado por la empresa sanitaria Asisa, después de que en su época como gobernante azcuricara a dedo a esta compañía contratos por el módico valor de 44 millones de euros. Este fin de semana paseaban algunas cosas más en Madrid. El viernes la UD registraba viviendas de lujo en el barrio de Salamanca y en Pozuelo de Alarcón en un operativo contra el blanqueo de capitales de fondos provenientes de, ¡atención, Venezuela! Los venezolanos arrestados en Madrid están conectados con Andar, Villarejo, con José Luis Moreno, por una red de sociedades pantalla. Por algo llaman a Madrid Little Caracas. Y bueno, este sábado en la Plaza de Cibeles se celebraba la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, un evento organizado por la Asociación Católica de Propagandistas para celebrar la Resurrección de Cristo en el Espacio Público de Madrid. En la Plaza Mayor, mientras tanto, se ha instalado una enorme pista de tenis privada, marketing a lo grande, en el centro de la ciudad. ¡Qué maravilla! Pero lo cierto es que también había un Madrid que el sábado se manifestó contra la corrupción de Ayuso frente a la sede del PP en la calle Génova y que el domingo volvió a salir a la calle para denunciar en el Día de la Sanidad Pública la privatización del derecho a la salud y el mercadeo de nuestras vidas. Que nos disculpen el centralismo de hoy, nuestros oyentes de América Latina y en general de todo el Estado español. Pero este fin de semana, la capital de España vuelve a ser la mejor imagen del régimen y sus cloacas. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base Madrid que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. En fin, dejémoslo. Irene Zugasti, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy traemos la crónica B de esa boda que probablemente nadie más haya atrevido a hacer y el recordatorio de otra boda azul de hace 20 añitos que también trajo cola. Les hemos contado que fuimos capaces de infiltrar a Willy Veleta en el servicio de catering de la boda. No lo conseguimos, pero habría estado bien, ¿verdad? Manu Levín, ¿qué nos tiene preparado? Me da a mí que la crónica no va a ser lo único B que haya en esa boda, ya nos enteraremos. Vamos a ver, bueno, lo que están diciendo los medios de la Villa y Cortes sobre esta boda y en particular uno. Enseguida veremos cuál. Bueno, hoy no nos acompaña Inafino Genova, que está en misión especial para Canal Red. Muy pronto tendréis noticias suyas. Arráncamos, Xavi. ¡Ay, poche! ¡Eh! Que no he contado. La base de datos. Hubiera quedado bien dejarlo así. Dale, dale, cuida. Lo dejamos así, continuamos. Que siga como si esto fuera un directo y no un falso directo. Y decía que hoy no podía faltar en la base. Bob, bob. Arráncamos, Xavi. Ahora sí. La base de datos. Adelante, Zugasti. Buenas tardes. Pues el pasado sábado, 6 de abril de 2024, Madrid amanecía con un cielo anaranjado que anunciaba posibles lluvias de barro, calima y una dudosa calidad del aire. Un sábado normal para la mayoría de las madrileñas y madrileños, pero no para todos. Este sábado José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo se daban el sí quiero en la parroquia de San Francisco de Borja. El alcalde de Madrid, de 48 años, y la aristócrata y analista de inversiones, de 27, se casaron al mediodía en este templo neobarroco de los jesuitas. Una curiosidad. ¿Saben dónde se casaban? Este era el templo en el que un tal Luis Carrero Blanco escuchaba misa a diario todas las mañanas. De hecho, aquel 20 de diciembre en el que hicieron volar su coche por los aires salía de recibir misa en este mismo lugar. Su coche acabó en la azotea de la Casa Profesa, anexa a la iglesia donde había asistido a misa momentos antes. Un mal vuelo. Y a modo también de curiosidad, la iglesia elegida, la de San Francisco de Borja, fue también el lugar donde en 2018 se celebró una misa en honor al dictador Francisco Franco, en la que se exaltó su figura y su legado. Y en los tiempos de la dictadura franquista se construyó justo enfrente de la iglesia de los jesuitas la Embajada de Estados Unidos. Ni la gente bromeaba con el hecho de que en aquel lugar de la calle Serrano se encontraban los dos poderes fácticos que en realidad ejercían en España. Franco, de hecho, tenía reservado un palco para su familia allí, justo al lado izquierdo, mirando al altar principal en el que se ha casado Almeida. Una elección nada inocente, parece. A estas alturas de la película todos sabemos quién es Martínez Almeida, pero veamos algunos datos de su mujer, Urquijo, nieta de Teresa de Borbón II Sicilias e hija de Alfonso de Borbón y prima del rey Juan Carlos. Por lo tanto, su abuelo es Íñigo Moreno de Serna, marqués de la Serna. En fin, que la cosa aquí va de apellidos compuestos. Lo de que se dice hacer una buena boda, ¿verdad? Pero no es la única con un vínculo con la Casa Real porque resulta que el abuelo del alcalde de Madrid, Pablo Martínez Almeida, fue consejero privado de Juan de Borbón y su padre, Rafael Martínez Almeida, ya fallecido, también mantuvo una muy buena relación con el conde de Barcelona. Un partidazo. Sí, sí, de partido precisamente va la cosa. Siendo los novios harina de este costal, los invitados no iban a ser menos. Entre 400 y 500 personas se dieron cita en la iglesia para alumbrar el esperado enlace del soltero de oro de Madrid, la florinata de la alta alcurnia española, un desfile de realeza, nobles, políticos, empresarios, por ejemplo. Pues pasaron por allí grandes damas de la alta sociedad como Piru Urquijo, nieta del médico Gregorio Marañón, aristócratas como Teresa de Borbón II Sicilias y su hija Teresita, abuela y madre de la novia, la princesa Ana de Francia, los príncipes de Paraguay ni no sé qué, algo en Bulgaria, los duques de Terranova, los duques de Huesca, los duques de Calabria, muchos duques como muchos duques. No sé si estaba el duque de Feria, el de las comisiones de las mascarillas, quizá también. Bueno, también José María Aznar y Ana Botella, que no tienen ducado ni falta que les hace, Alberto Ruiz Gallardón o Esperanza Aguirre y Fernando Ramírez de Aro y Valdés, así como los abogados del Estado, compañeros de promoción del alcalde y sus viejas amistades, del Retamar, el colegio del Opus Dei, donde estudio. Meritocracia a todo. También, como curiosidad, la plana mayor del Atleti, que es el equipo del alcalde con Enrique Cerezo, Gil Marín y el Cholo Simeone, que celebraban así de contentos, como veis en el vídeo, cantando el himno del equipo durante la boda. Bueno, no es para menos. El alcalde de Madrid les acaba de conceder un pelotazo urbanístico el pasado mes de febrero, la ciudad deportiva del Atlético, con una playa de surf artificial y campo de golf. Pero, tranquilidad, que también estaba Florentino. Isabel Díaz Ayuso llegó sola. No le dejaron llevar del brazo a Alberto González Amador, su novio, o como le llama Alfonso Serrano, el ciudadano particular imputado por fraude fiscal y falsedad documental a costa del mercadeo con la sanidad pública madrileña. Serrano la recibió a la puerta de la iglesia, mientras el público allí concentrado la vitoreaba el grito de Presidenta. Pobre novio de Ayuso. Debe ser que ninguna de esas personas de esa muchedumbre, ese populacho tras la valla, sufre los recortes de la sanidad pública madrileña, que por cierto tiene la media de gasto por habitante en atención primaria más baja de todo el país, o que ninguno de ellos tenían como familiar a alguna de las 7.291 personas mayores fallecidas en las residencias madrileñas por el protocolo de la vergüenza de la Comunidad de Madrid. Oye, o igual sí que lo tenían, pero como en esta ciudad siempre hemos sido muy de gritar vivan las caenas, como a Fernando VII cuando restauró el absolutismo. ¿Qué tiempos? Que por cierto, hablando de Fernando VII, por allí andaba también Froilán, que volaba desde Abu Dhabi, donde reside con su abuelo, y recibe un salario de 7.000 euritos mensuales, por hacer no sabemos muy bien el qué. El resto de la familia Borbón acudió al enlace, recibida por el alcalde, que no escatimó en reverencias. Al fin y al cabo, la restauración, no la de Fernando VII, la del rey emérito, don Juan Carlos, pasa por legitimarlo en eventos como este. Mientras, los activistas de Greenpeace hacían su particular regalo a los contrayentes. Ya sabemos que Madrid es España, dentro de España, y tierra de libertad, como dice Ayuso, y si no, que se lo digan al marido de Esperanza Aguirre, que salió así del AGP. Hemos pasado fenomenal. ¿Han bailado el chotis, como se decía, Esperanza? Bueno, han bailado un chotis increíble. Sí, ¿no? ¿Lo han confirmado? La novia con su padre, el alcalde con su hermana, y luego los dos juntos. ¿Ha sido el chotis confirmado? No ha sido vale, ¿ha sido el chotis como se confirmó? Chotis, además el chotis de Madrid, Madrid, Madrid. ¿Así los reyes cómo estaban? Bueno, el rey emérito no estaba en el baile, pero la reina Sofía sí que ha bailado. ¿Ha bailado doña Sofía? Pero no el chotis, pero ha bailado luego. Hemos bebido mucho. Ah, habéis bebido mucho, ¿no? ¿No ha terminado mañana la rezaca, caballero? Exacto, exacto. Pero es domingo. Buenas noches. Y yo, Bolinga, 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 cantaba Gabinete Galigari. Mi pregunta es, ¿la Policía Municipal de Madrid, que es un servicio público, no va a hacer nada? Cuando un señor al volante, llevando nada más y nada menos que a Esperanza Aguirre, dice, hemos bebido mucho, pues en fin, esto da para campaña de la Dirección General de Tráfico. Básicamente porque a lo mejor a muchos ciudadanos de Madrid les da igual que ponga en riesgo la seguridad de su señora Esperanza Aguirre, pero es que hay muchos más madrileños que van en coche y que pueden verse afectado porque un señor salga borracho de una boda. En fin, hemos bebido mucho, pero mañana es domingo. ¿Ningún periodista le recordó al marido de Esperanza que el problema no es que sea domingo, sino que estaba marchándose borracho de una boda conduciendo un coche? En fin. Esperanza, Fast and Furious, que no se pierdan las buenas costumbres. Por cierto, el chotis, ese baile que nadie en Madrid sabe bailar, la verdad, y que perpetraron los novios fue la versión concretamente de Plácido Domingo, el clásico castizo de Agustín Lara. Plácido Domingo, ¿eh? Detallito. En fin, que aunque las comparaciones son odiosas, pues con tanto apellido y tanto fasto, es inevitable acordarnos de otra boda azul dos décadas atrás, la de Ana Aznar y Alejandro Agar, aunque mejor que ninguna crónica rosa de la época, lo contaron los artistas del grupo teatral Animalario en su obra, Alejandro y Ana, lo que España no pudo ver del banquete de boda de la hija del presidente, estrenada en 2003. Dale, Xavi. Finalizada la ceremonia religiosa, mientras el anochecer se acerca calladamente para cubrir de reposo y de sombra a la piedra y los muros que han sido firmes e imperecederos testigos del enlace, novios, familiares e invitados se trasladan al banquete. Silvio Berlusconi, testigo del novio. Tony Blair, testigo de la novia, junto con su esposa Cherry, que lleva un conjunto de vestido y chaqueta ribeteada esta última. José María Michavila, con su esposa Irene Vázquez. Ernesto Sae de Buruaga. Manuel Fraga. Sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, quien lleva un vestido en gasa en diferentes tonos de gris antracita y la parte superior en forma de túnica envolvente. Tenemos también a Esperanza Aguirre, que luce una original falda estampada con lunares y flores. Y su marido Fernández Ramírez de Aro, conde de Murillo. Cristóbal Montoro y Rodrigo Rato, recientemente separado de su esposa Ángeles Alarcó, la cual acude a la boda con Jaime Mayor Oreja y la esposa de este, Isabel Bastida. Pilar del Castillo. Adolfo Suárez y su hijo. Adolfo Suárez y Llana, con su esposa Isabel Flores. José Luis Garci. Alberto Ruiz Gallardón, con su esposa Marutrera. José María Álvarez del Manzano, con su esposa Eulalia. Isabel Tocino, que lleva un llamativo traje estampado, con su esposo José Manuel Bartolomé Gutiérrez. Luis María Anzón. Juana Belló y su esposa Anna Gamazo de Hohenlohe, que luce un muy elegante diseño. Francisco Álvarez Cascos, con su esposa Gemma Ruiz. Mercedes Junco Calderón, presidenta de Lola. Eduardo Sánchez Junco, director de Lola, con su esposa Carmen Pérez Villota. El magnate de la prensa inglesa Rupert Murdoch, con su joven esposa Wendy Dengue. Julio Iglesias y Miranda, su mujer, muy bella, con un original vestido largo de patchwork, con escote palabra de honor. Inés Sastre, que es el de Malengro y Dembige. Florentino Pérez y su esposa Pitita. José María García y su mujer Montse Fraile. José Antonio Camacho y su esposa. Pedro José Ramírez, con su esposa Ágata Ruiz de la Prada, siempre fiel a su colorista forma de vestir. Bernardino Lombao, entrenador del presidente. Fernando Sánchez Dragó, acompañado por una joven que luce un tradicional kimono japonés, japonesa ella también. Alberto Cortina y su esposa Elena Cue, espectacularmente bella. Luis Herrero, Miguel Boyer e Isabel Preissler, su mujer, que luce un elegante vestido bordado de tirantes con escote en V y una abertura en la parte delantera rematada con volantes. Mariano Rajoy, con su mujer Elvira Fernández. La infanta Margarita de Borbón y su esposo el doctor Zurita, duques de Soria. Mario Vargas Llosa, con su esposa. José Antonio Zarzalejos. Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, con su esposa. Y Ángel Barturel, también del Corte Inglés, con la suya. ¡Aaah! 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 Total. Repasemos. Reyes, gobierno central, presidencias de diez comunidades autónomas, los primeros ministros del Reino Unido, de Italia o de Portugal, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, don Leopoldo Calvosotelo, y hasta el defensor del pueblo. La bodísima de Ana Aznar y Alejandro Agar fue mucho más que una boda. Fue una cuestión de Estado o casi de Estado, por si acaso, como dijo el abad Agustino del Escorial que casó a los contrayentes. El 5 de septiembre de 2002, la hija del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, y el empresario y ex-eurodiputado del Partido Popular, se casaron en el altar mayor de la Basílica del Escorial ante 1.100 invitados, 200 coches oficiales, 90 medios de comunicación y 400 periodistas acreditados. La llamaron la boda de la tercera infanta. Y en la Basílica del Escorial, nada menos. Allí donde se entierran los reyes de España, la joya renacentista con la que Felipe II quiso mostrar el poderío y la grandeza de este imperio español, en el que no se ponía el sol, y cerquita de Cuelgamuros, para no olvidar las raíces. Pero claro, si Felipe II pudo, Aznar y su estatura no iban a ser menos. El sol no sabemos si se puso ese día, pero fiestón hubo fiestón. Después de la homilía, se marcharon a los arcos del Real, una finca con palacete que menos, propiedad de un empresario inmobiliario que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cerraría tiempo después por desarrollar su actividad de forma ilegal, ya que la finca tenía permiso para criar caballos, pero no para dar de comer a los ricos. El caso es que fue una animada velada y hasta cantó un grupo rociero. Una boda con la que José María Aznar quiso hacer una escenificación de poder y de relaciones a la medida de su ambición, casando a la niña, la niña tenía por aquellas apenas 20 años, como se casaría la nobleza de Marrancio a Bolengo Nacional y acogiendo en aquel convite a lo más granado de la política internacional, del poder judicial, económico y financiero, del mediático también y de la beautiful people. Eran los años de la mayoría absoluta e incuestionable del Partido Popular, del España va bien, de la Valencia de Rita Barberá, el Madrid de Aguirre, la Junta de Fraga, las tarjetas Black que volaban por ahí locamente, Berlusconi petándolo en la tele y de los campechanos delitos fiscales del emérito. Pero a partir de entonces las cosas se torcieron para el bueno de Aznar, no en vano, se habla de la maldición del escorial. Dos meses después de aquella boda el petrolero Prestig se hundió frente a la costa gallega provocando una crisis medioambiental y otra de gobierno por la nefasta gestión de todo aquello y apenas una semana después del si quiero se producían los atentados del 11 de septiembre, tras los cuales Aznar decidió liderar junto a Estados Unidos y el Reino Unido la invasión ilegal contra Irak. Años después aflorarían los casos de corrupción por los cuales al menos 15 de aquellos ilustres invitados dieron con sus huesos en el banquillo. La prensa bromeaba con los 15 negritos de la boda de Aznar en referencia a la novela de Agatha Christie ya que trama a trama iban cayendo uno tras otro hasta no quedar ni uno, como sabemos. Pues sí, comenzando por Francisco Correa, Correa, que se dice Gürtel en alemán, amigo y testigo del novio, empresario y director de las empresas que organizaba la mayoría de los actos electorales del Partido Popular. En 2009 entró a la cárcel por atención cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental. Según las investigaciones de la agencia tributaria, en pocos años logró establecer una compleja red de pagos, sobornos y evasión de impuestos, evitando siempre cualquier tipo de control fiscal, mientras contrataba con ayuntamientos y comunidades autónomas del partido. Su señora, por cierto, que ahí la tenéis muy guapa en la foto, era asesora técnica en el ayuntamiento de Majadahonda y fue guapísima la boda, con un capril exclusivo de 3.500 euros, al alcalde de cualquier técnico municipal, ¿verdad? Como los 800.000 que tuvo que depositar de fianza a cuenta de la famosa trama de corrupción con el apellido de su marido. Por cierto, cuando registraron su domicilio encontraron decenas de relojes de marcas de lujo como Rolex, Cartier, Bulgari y Hublot, así como anillos, collares, broches, colgantes y gargantillas. Otros, como Dina Boluarte, que también dice que son regalos. Que lo rico no te quita la hortera, ¿verdad? Años después se supo que la trama Gürtel destinó cerca de 35.000 euros para pagar parte del ágape servido en la finca de los arcos. Iluminación, aparca coches, técnicos, acreditaciones, en fin, lo que son los detallitos, los flequitos del evento. Como detalle, en una de las facturas que se presentaron durante la causa se ve como los electricistas contratados por Special Events, la empresa de correa para montar saraos, tuvieron que llevarse el bocata para la cena por indicación del mismo. Ahí tenéis la factura. Llevarse el bocata para la cena. No vaya a ser que algún currera muerto de hambre se llevara para casa un tupper con las obras del convite. Que se traigan el bocata a los obreros, coño. El bocabante que sobre mejor en la basura que en las neveras de los obreros. En 2002 el gobierno negó que la boda hubiera costado un duro al Estado y ante las dudas suscitadas por el coste de los fastos, Agag se defendió, ya sabéis, preguntándose qué culpa tenían ellos de que les hicieran tantos y tantos regalos. Fijaos, la discoteca Gabana de la fiesta del día anterior, según Interview, no quiso aclarar quién pagó, por ejemplo, los 42.000 euros de la juerga. El almuerzo en casa del padrino, o sea la Moncloa, previo a la ceremonia con Abel Matutes, Álvarez del Manzano o Ruper Murdoch como asistentes, corrió a cuenta de los servicios de cocina, que para eso los tenían. Los coches oficiales, pues eso, oficiales. El alquiler de la finca también fue aparentemente un regalo del dueño, Jaime Moreno, a su amigo Aznar. El generoso Ayuntamiento de Madrid, por aquel entonces, gestionado por Álvarez del Manzano, cedió 3.000 vallas para acotar las calles del municipio del Escorial. Lo mismo que el Reserva del 98 que regó el evento, otro regalo de un empresario bodeguero. 15.000 euros que te ahorras, mira tú que ganga. Los grupos que cantaron dicen que lo hicieron también por amor al arte, por su amistad por el novio, y que solo cobraron el transporte, como en los bolos de los grupos de punk en Las Ocupas. En fin, a lo mejor también les dieron drogas, como a los grupos punk. Con tantos buenos amigos te sale la boda a devolver. Nosotros tuvimos hace poco un convite en el Garibaldi, pero mira que lo intentamos, nadie nos patrocinó ni las tristes aceitunas, la verdad. Debe ser cosa de tener malos amigos, por nuestra parte. Va a ser eso. Además de Correa, por allí pasaron otros tantos damnificados por la maldición del Escorial, que rima con Soto del Real y que además no queda lejos. Como el testorero Luis Bárcenas, como Álvaro Pérez, el bigote, presunto líder de la Gürtel en Valencia, bueno, presunto, presunto, o el expresidente Rodrigo Rato, al que la Fiscalía pide hoy 70 años de cárcel. También el presidente de las Baleares, Jaume Matas, que entró en la cárcel en 2014 por tráfico de influencias, o el funcionario banquero Miguel Blesa, a quien hallaron muerto en su finca cordobesa en 2017 con un disparo de escopeta. También Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana e imputado en la Gürtel por aquellos famosos trajes que le regaló Correa, entre otras cosas. Ana Mato, la que no veía a los Jaguars hoy convertidos en Maseratis aparcados en el garaje de su propia casa, Zaplana, Álvaro Lapuerta o Esperanza Aguirre, que ahí sigue y que estaba también en la boda de Almeida. En la sección internacional tampoco quedaron muy bien parados con esta maldición. Tony Blair, quien jugaría poco después a ser señor de la guerra junto a Gus y Aznar en ese trío de las Azores, terminó por ser uno de los ex primer ministros británicos menos queridos. Lo de jalear la guerra y el laborismo de la tercera vía no le salió muy allá, lo digo por si alguien por aquí quiere tomar nota. Por su parte, Berlusconi dimitió como primer ministro italiano en 2011, tras 20 años en el poder, cuatro procesos judiciales abiertos y con el país casi en bancarrota. Somos los chicos del maíz, hemos tocado por un bocadillo y un gramo de spitz, mucho caché para los grupos que tocan en las fiestas del PP. Pero por lo visto, a otros de los invitados no les fue tan mal, ¿verdad? Pues no, se ve que la maldición de los Correa era la selectiva y les salió redonda a algunos. Solo un año después de las nupcias, los contrayentes, Anaznar y Alejandro Agag, se mudaban a Londres. Allí, Alejandro pudo desplegar su talento empresarial. Al fin y al cabo, era hijo de uno de los dirigentes de la Banca Nacional de Algeria. Aunque finalmente no fueron las finanzas lo que atrajeron al joven emprendedor político, sino la Fórmula E. ¿Querrás decir la Fórmula 1, que no te enteras, Sugasti? No tengo ni idea de cochecitos, pero vamos, ¿qué es la Fórmula E, Pablo? La Fórmula E, por lo visto, es un campeonato de velocidad con vehículos movidos por electricidad que triunfa en Oriente Medio. Es como una Fórmula 1 eco, en la que participan todos los magnates petroleros de Oriente Medio. Apúntate, Chenique, a la Fórmula E. Es un win-win. Empresarios petroleros de Oriente Medio y combustible ecológico. El caso es que Agag se juntó con Ekelston y con Flavio Oriatore, que son dos señores de estos de la Fórmula 1, y fundó un holding, con el que ahora mismo organiza sus campeonatos en Ríaz, Beijing, Buenos Aires, Los Ángeles, Mónaco, en fin, en todas partes. Y en los medios españoles le comparan incluso con Elon Musk, posvisionario, nada menos. Se relaciona, de hecho, con gente como el emir de Catar, los príncipes saudíes, el heredero jordano, el rey emérito, por supuesto, en fin, con todos esos señores tan preocupados por el cambio climático y todas esas cosas. Por cierto, por si quedaba alguna duda, el matrimonio sigue unido en la Dolce Vita y tiene cuatro hijos ya criaditos, Alejandro, Rodrigo, Pelayo y Alonso. Alguien se tomó la reconquista muy en serio de esa pareja. Según informa el portal Divinity, hace dos años fijaron su residencia en Roma, donde tienen una vida de ensueño, cito literal. Y ya sabéis lo que dicen, que de una boda sale otra boda, pero de esta boda lo que salieron fueron varios sonados divorcios. Y no por el salseo, por el salseo tenemos el de Pedro J. Yagata, o el de Vargas Llosa, o el de Sánchez Dragón, sino por lo político. Por ejemplo, se separó Ana Mato, la exministra, de Jesús Sepúlveda, que era el alcalde de Pozuelo del Arcón, y uno de los principales imputados en el caso Búrcel. Otro divorcio sonado, el de Rodrigo Rato, que se separó muy poquito después de su mujer para irse con otra, pero antes del divorcio le puso al frente de parádoles. Eso es un ex, como Dios manda. Y bueno, claro, está el divorcio de los reyes eméritos. La verdad es que la boda de Almeida, comparada con la de Aznar, desluce un poco, la verdad. Es difícil igualar semejante cumbre. Hombre, y además a la de Aznar, pues fueron Rafael, Julio Iglesias, Garci, Plácido Domingo, Clasicotes. Decía nuestra compañera Anita Botuín en Diario Red que ese mismo día, me refiero a la boda de Almeida, en las calles de Madrid, lejos del olor a fragancia cara y a medievo, se encontraba la otra plebe, la que representa también al pueblo de Madrid, quienes se manifestaban en la calle Génova contra la gestión de la presidenta de la comunidad. La diferencia vaya entre quienes estaban tras la valla y quienes estaban detrás de la pancarta, vamos. Así que dejadme que vuelca a rescatar el saboda de Ana Aznar y Alejandra Gac con esto de animalario sobre ser de derechas. Dices, ¿qué injusticia tirar la comida, Dios mío, con la de hambre que hay en el mundo? ¿Qué injusticia tanto jamón a la basura con la de niños que pasan hambre? El mundo pasa hambre y tú y yo aquí, mira, 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 tirando platos medio llenos, ¿eh? Raciones sin tocar, marido, mira esas cigalas, mira para ahí. Mira los langostinos, mujer. Este dispilfarro te parece injusto, ¿eh? Y claro que es injusto. El mundo es injusto, la vida es injusta. Pero así es la vida, Mari. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, mujer? La diferencia entre los de izquierdas y los de derechas. Es que nosotros en lugar de quejarnos decimos... Así es la vida, ¿eh, Mari? Así es la vida. A veces me sueltas, ¿qué cosa más gilipollas? Una pobre de derechas. Tú me tienes por tonta porque soy pobre y de derechas. Pero tú sabes qué es ser de derechas, mujer, ¿eh? Ser de derechas es saber que la gente es mala y que el mundo se divide en dos. Tus amigos y tus enemigos. Tú dime quiénes son tus amigos, mujer, ¿eh? Si hubiese una guerra, tú qué querrías que ganase. Esos que están ahí dentro tirando la comida. O los hambrientos del mundo que quieren quitarte lo poquito que tú tienes, Mari. Yo lo tengo claro. El mundo está en guerra y hay que saber distinguir. O amigos o enemigos. Bueno, volviendo al presente, esta boda del pasado fin de semana en la Milla de Oro de Madrid, cubierta por la televisión pública autonómica, como ahora vamos a comentar, ha sido toda una muestra pública de ostentación, poder y de esa necesidad de la burguesía española de emparentarse con la nobleza tan cortesana, tan villana, tan de Madrid. Lo explicaba muy bien Pablo Lordui esta mañana en el tablero aquí en el Canal Red. Y la debilidad, digamos, de la burguesía, que como comentaba Rafa, siempre se ha querido emparentar con ella, al contrario que en otros países, ¿no?, donde han confrontado nobleza, aristócrata y burguesía. Aquí vemos todo lo contrario por parte de, y José Luis Martínez Almeida es un gran representante de esto, por parte de un tipo de sociedad madrileña que se caracteriza por ser servil con los fuertes y completamente intransigente con los débiles. Eso no tiene otro legado que talar árboles, que perseguir a los pobres, no perseguir la pobreza, ¿no? Y esto, su boda tenía que ser un reflejo de eso. De hecho, en las redes ha estallado otra polémica, la de si está bien o no comentar y hacer humor de la boda, de sus invitados, de sus looks o de sus bailes. Y aquí hacemos humor con las camisas de Pablo El Ordui, que nos preguntamos quién le regala esas camisas, Lola y Lola. Un besito para Pablo. Algunos periodistas se han escandalizado con el cachondeo y los memes que han surgido en las redes, recordemos, de un evento que ha sido emitido y televisado por voluntad de sus protagonistas. Aquí nadie se ha colado en ninguna parte, en la tele pública. Esto, además, en fin, es conocer muy poquito la historia de este país, donde la risa, la sátira y el humor contra los de arriba, contra los poderosos en eventos como este, son una herramienta tradicional de resistencia. Es como si el humor no fuera algo profundamente político decir esto. Eso, y además, Manu, como si tuviéramos nosotros la culpa del mal gusto reinante, del abuso del bohochic y de los estampados imposibles, o de que tengan que colgarse joyas y telas como muy poco favorecedoras para demostrar quiénes son. El humor, como dice la gran Irán Chubarela, ¿para adentro o para arriba? Quizás es que los periodistas tan indignades por que la gente haya hecho humor, de esta alegoría del régimen, están haciendo méritos para lo que realmente quieren, que les inviten a la próxima boda. Mientras hablamos de la boda de Almeida, no hablamos de que privatizan tus derechos para poder robar. Que mientras te roban tus derechos, mientras te roban tu sanidad, tu educación, mientras te roban tu dinero, el dinero público, hacen gran ostentación de sus fiestas, sus bodas y sus eventos sociales para que nunca, nunca te olvides que además de robar, se sienten en la más absoluta impunidad. Dejad de ir al mismo estilista, Joné Belarra e Irene Montero. Manu Levín, adelante. Pues te van a criticar por cómo es el... Body shaming. Así o hacia arriba. Así o hacia arriba. Así o hacia arriba. Y hacia adentro. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Portada del mundo de este domingo. Foto del alcalde de Madrid dando un beso a su nueva esposa. La aristocrática boda de Almeida. Portada de la razón. El alcalde de Madrid y su esposa recién casados y muy felices. Cumbre real del PP en la boda de Almeida y Teresa Urquijo. Don Juan Carlos, las infantas Elena y Cristina y la plana mayor del partido asistieron al enlace del alcalde de Madrid. Bueno, la boda de José Luis Martínez Almeida no solo ha sido una exhibición de poder y endoamia y una muestra del refinadísimo gusto estético, cultural y musical de esta clase alta madrileña. No solo le ha regalado a la policía, como una reedición de la boda de Ana Aznar Botella, una rueda de reconocimiento por adelantado de futuros delincuentes y a las agencias informativas horas de valiosas imágenes de archivo que muy pronto servirán para ilustrar informaciones sobre corrupción, también ha sido un ejemplo paradigmático del verdadero carácter de la prensa cortesana madrileña. La boda del alcalde protagonizando las portadas de las ediciones nacionales de los diarios de derechas, abriendo informativos y magazines y copando tertulias y enseguida veréis en qué términos. E imagino que de las infinitas muestras de servilismo mediático y propaganda del Partido Popular y de la monarquía, hoy toca centrarse en los campeones. ¡Telemadrid! Efectivamente. Telemadrid ha tirado la casa por la ventana con la boda del alcalde, le ha dedicado los principales bloques de sus noticias del sábado, dos avances informativos durante la mañana y cobertura con todo el despliegue, interrumpiendo incluso en varias ocasiones su programación habitual para conectar en directo dos veces con la iglesia en la que se casaba Almeida, antes y después de la ceremonia, y luego también con la finca de lujo en la que se celebraba el banquete. Así venía ya avisándonos Telemadrid de su cobertura de Madrid Boda y Corte. El regidor y su prometida Teresa Urquijo se casan a las 12 del mediodía en la parroquia San Francisco de Borja, en la calle Serrano. Telemadrid les ofrecerá los detalles del enlace. Telemadrid les ofrecerá todos los detalles del enlace, y vaya si los ofrecieron, lo que no sabemos es cuánto se habrán gastado en ofrecernos todos los detalles de la boda del alcalde. Bueno, ¿cuánto nos habremos gastado todas las madrileñas, mejor dicho? Efectivamente, ¿cuánto nos habremos gastado? De eso no nos ofrecen todos los detalles, vaya por Dios. Ya nos enteraremos, pero sigamos porque Telemadrid nos prometió contarnos la boda con pelos y señales, y lo prometido es deuda. Así interrumpía la televisión pública su emisión habitual, Los Toros, en horario infantil, para informar sobre la ceremonia. Ha subido el vídeo el gran Guillermo Guijarro. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Imagen en directo ahora mismo de la calle Serrano, la boda del alcalde Almeida con Teresa Urquijo. Y fíjense en esta imagen ahora mismo, porque contra toda información que se había dado en estos días, el rey Juan Carlos está llegando ahora mismo, lo están viendo en directo, fotografiándose con él a un novio, todavía no esposado, alcalde José Luis Martínez Almeida. El rey, que estaba anunciado que fuera al banquete, finalmente sí ha hecho acto de presencia. Y en estos momentos ha saludado el alcalde ante los periodistas, y está entrando en la iglesia parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, en la calle Serrano, en plena mía de Oria, la conocida como los jesuitas de Serrano. Muy buenas tardes ya, buenos días. Estamos en lo que es una de las bodas del año, en este avance informativo de los servicios informativos de Telemadrid, que le vamos a contar cómo es este arranque de esta boda. Conectaremos después también, en el momento en que los novios ya hayan contraído matrimonio, y salgan de esa parroquia que están viendo. Los toros, el rey, el alcalde, la iglesia, todo en una televisión pública que interrumpe su programación para conectar en directo, pero que estamos en 1960. Una de las bodas del año, dicen los presentadores de Telemadrid, este tal Pedro J. Rabadán, no se confundan, en una de las múltiples veces que repitieron esas palabras, y que las pusieron también en los rótulos en la pantalla de la televisión pública. Y eso sí, que me decís, pelo del rey emérito y todavía no es posado en la misma frase. Que vive el pasodoble, la juerga flamenca, y grita con ellos, vivan las caenas. Parece que el rotulista al que echaron de TV por poner Leonor se va de España como su abuelo, ha encontrado trabajo como guionista en Telemadrid. El rey emérito todavía no es posado, pues debe ser eso porque el sábado estaba liado. Todavía no es posado. Bueno, no perdemos la esperanza. Ya veis que Telemadrid anunciaba ahí todo su despliegue y las conexiones que tenía previstas para informar de la boda del año. Y vamos a escuchar, por supuesto, algunos momentos. Dale al play, Xavi. Y ahora mismo esa boda que les está haciendo tan felices y lo están celebrando en una finca en Colmenar Viejo. La finca de la familia de la novia. Allí siguen una celebración que promete terminar tarde porque han comenzado a comer a las cinco. Allí hay desde políticos, aristócratas, también deportistas y miembros de la aristocracia. Sara Barroso. Sí, terminará, como hemos dicho, sobre las once y media o doce de la noche porque habrá recena y también barra libre en esta finca propiedad de los abuelos de la novia. El menú ha estado compuesto por dos platos, salpicón de marisco, solomillo y dos postres. Yo con eso me quedo con hambre. Allí hay aristócratas y también miembros de la aristocracia. Las dos cosas, aristócratas y miembros de la aristocracia, por si no quedaba claro. Doble contabilidad lleva a Telemadrid en esto, que se note que manda el PP, y que no falte en la televisión pública una información de vital interés para la ciudadanía madrileña y española. El menú de la boda del alcalde, la boda del año, salpicón de marisco, solomillo y dos postres. Salpicón de marisco, solomillo y dos postres. Pues qué mal gusto no haberle puesto fruta a Ayuso. Un gesto... Es más, se me acaba de ocurrir. Feísimo. Fruta en la taberna Garibaldi. Aquí sale algo. Me gusta la fruta. Me gusta la fruta, efectivamente. Continúa Telemadrid. Siguen dentro muchos de los invitados, la cópula del Partido Popular, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y los que hemos podido ver que abandonaban la celebración, ya ha sido el rey emérito don Juan Carlos, y también el expresidente José María Aznar, en una boda que ya ha sido calificada como la boda del año. La boda del año. ¿Cómo se justifica que la televisión pública diga que Almeida fue apoyado por todos los madrileños? ¿Y se refiera a la boda del alcalde como la boda del año? Yo también me lo pregunto. Eso sí, una boda que ya es calificada como la boda del año, dice la reportera, para ver si así parece que Telemadrid solo está recogiendo los calificativos de otros y queda un poquito menos obscena la propaganda partidista de la figura del alcalde y del Partido Popular, ¿no? Bueno. Brutal lo de Telemadrid, que también habló largo y tendido sobre los invitados y sus acompañantes. Es un momento curioso al respecto de esto último. El novio se quedaba recibiendo a los demás invitados. Cuando ha llegado la presidenta Ayuso, los dos se han fundido en un abrazo. Pejoa ha acudido con su mujer. La infanta Cristina iba acompañada de su hijo Juan y la infanta Elena de sus hijos Froilán y Victoria Federica. También llegaba a la iglesia en coche el rey emérito, primo de la abuela de la novia. Vaya, así que Ayuso no se atrevió a aparecer por allí con su novio. Vale que se trataba de un festival de la corrupción y tampoco iba a desentonar él, ¿eh? Pero aún así parece que quedaba un poco demasiado aparecer por allí con el comisionista de los Maserati, ¿no? Pues eso parece. Así que se ve que Ayuso se dejó al novio y al Maserati en el piso de lujo en el que vive, comprado tras el fraude, y fue a la boda acompañada de Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid. Le tocó hacer de novio de Ayuso. Y cualquiera diría que en la narración de Telemadrid hizo de las suyas otra vez nuestro rotulista despedido de Televisión Española y reconvertido en guionista de Telemadrid, porque justo después de que salga Ayuso acudiendo sola a la boda, la narración dice que Feijó ha acudido con su mujer, como Dios manda. Y a continuación, Telemadrid también nos ofrecía un dato relevante sobre la novia. Es familia del rey emérito, que tras fugarse a Abu Dhabi ya no tiene problema, según parece, en venir periódicamente a chotearse de la ciudadanía en bodas y regatas y demás festivales. Dios los cría y la corrupción los junta. Otro corte de la propaganda de Telemadrid con más loas del alcalde y del rey corrupto. La boda del año terminó pasadas las 12 de la noche en la finca familiar de la novia, con más de 500 invitados al banquete. Por cierto, también acudía la reina Sofía, que no había ido a la iglesia a una boda, con muchos guiños a Madrid, y que congregó a políticos, deportistas y buena parte de la familia real. Los reyes eméritos estuvieron presentes. Se ha dado un aplauso al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, que ha sido probablemente el momento más emocionante. Y doña Sofía, muy atenta a otro guiño, el más madrileño de la celebración, el baile nupcial. Madrid, Madrid, Madrid. Han bailado un chotis increíble. Además, el chotis de Madrid, Madrid, Madrid. Perfecto. Así lo río. Y José Luis Martínez Almeida no dudó en desplegar un abanico de pasos que dejó a todos con la boca abierta. En fin. Se ha dado un aplauso al rey emérito, dice un periodista, que ha sido sin duda el momento más emocionante. Lo dice este periodista invitado, que le rotulan así, periodista, dejando claro cuál es el papel de esa noble profesión, el periodismo. Más de 90 periodistas acreditados. Ninguno de Canal Red no quisieron acreditarnos. En fin. Así es como se legitima la corrupción y el saqueo de lo público en la televisión que paga la ciudadanía. Dinero público dedicado a alabar a un delincuente que defraudó millones de dinero público. Y hay que ver qué bien bailan alcalde. Nos dejó a todos con la boca abierta. Con la boca abierta el grito de Mucho, ¿no? Habría que añadir. En fin. Vamos a escuchar un último corte de Telemadri. Si lo que habéis escuchado hasta ahora os parece fuerte, esperad a escuchar lo siguiente. La televisión pública sobre la lista de regalos de la boda. Mil gracias de nuevo a Guillermo Villijarro por este corte. Dale, Xavi. Pero hay que decir que la lista de bodas tenía sobre todo elementos decorativos, incluso muebles, para esa casa que seguramente Teresa ha mueblado de otra manera. Me ha apuntado algunas cosas de la lista de bodas que me han llamado poderosamente la atención. Es una lista de bodas valorada en 85.000 euros, que no tiene que todo el mundo hacer bodas, regalos hasta ese valor. Claro, oye, había una alfombra de 7.000 euros, pero había también un posavasos de 14 euros. Una tele de 65 pulgadas. Sí, y prismáticos. Para verse, bueno, para ver la tele, esos prismáticos seguro que no son, porque 65 pulgadas para ver los partidos del Atleti, ahí los va a ver. A lo mejor ahí sí, ahí sí. Pero también había una barbacoa de 750 euros. Hombre, con tantos amigos, 600 invitados, a muchos otros, para enseñarles luego el vídeo de la boda. Sí, pero fíjate, en la boda de Tamara Falcó, lo digo porque fue una boda también muy mediática, ella reconoció que el 60% de los invitados no les había regalado nada. Entonces, estas cosas ocurren en las bodas, y sobre todo cuando uno invita a tanta gente conocida, que a veces dices, bueno, ya mandaré el regalo, y a lo mejor el regalo no llega nunca. Esto suele ocurrir. Pero bueno, espero que en esta no, que en esta... No sé, también tiene que ser difícil. ¿Qué le regaló a un alcalde? Bueno, mira, yo sabes lo que... ¿Sabes lo que le tengo pensado regalar a la vuelta? Una radio. Ah, bueno, claro. Porque he visto que en la lista de bodas no había una radio. Pero ¿cómo es posible? Pues mira, ¿sabes lo que le voy a regalar yo? A ver. Este programa. Ah, pues me parece... Para que vea cómo Telemadrid, cómo le hemos contado su boda, y lo tenga también como recuerdo. Y luego, cuando haga esas fiestas con la barbacoa que ha puesto en la lista de bodas, se lo pueda enseñar a todos los invitados cómo Telemadrid contó la boda del alcalde. Desde luego, pues mira, si se lo vas a regalar, desde aquí le decimos que deseamos que sea muy feliz. ¿Sabes lo que le voy a regalar yo? Este programa. Para que vea cómo Telemadrid ha contado su boda y lo tenga como recuerdo. Así, cuando haga las barbacoas, le podrá enseñar a todos sus invitados cómo Telemadrid contó la boda del alcalde. Pues no se le podrá reprochar a Telemadrid, eso sí, la falta de sinceridad no es información, es un regalo al alcalde, al PP y a la monarquía corrupta de este país. En fin, quizá dentro de unos años nos enteremos de que Florentino Pérez pagó la limusina y Quirón Salud el banquete. Lo que está claro es que el regalo más caro de toda la lista, que es toda esa propaganda mediática impropia de una democracia, lo hemos pagado entre todos y todas. Y a saber qué más hemos pagado. Ya nos enteraremos algún día, quizá. En definitiva, la primera como tragedia y la segunda como farsa. La tragedia fue la boda de la hija de Aznar pagada por la trama Gürtel y la farsa, pues ya sabemos cuál ha sido. Eso sí, parece que nuestro rotulista despedido de TVI, reconvertido en guionista de Telemadrid, hizo el sábado un tercer y último servicio a la democracia y nos informó en pantalla de que tras boda y corte Madrid, la audiencia podría disfrutar de otra película del mismo género, El Padrino. En El Padrino, al menos se vestían con buen gusto. Nosotros también queremos hacerle un regalo a Almeida y a la señora Urquijo, este programa. Gracias, Manu. Bueno, sí, pero al final el camino de Dios está allí y, bueno, pasan cosas, te caes, te vuelves a levantar y al final Dios tenía un plan para mi tío. Dios tenía un plan para mi tío, ojalá tenga también un buen plan para nosotros. Pop, pop, muchas gracias por venir una vez más a La Base. Buenas tardes. Explícanos tú qué sabes de esto. ¿Por qué la derecha se casa así? No lo sé, pero hay una cosa que me gusta mucho de esta boda y, a ver, es que me gusta casi todo de esta boda, pero lo que más me gusta de todo es que se hayan podido permitir una casa real en rebajas. Porque, claro, esto hace 10 años les hubiera salido muchísimo más caro tener al emérito y a las dos infantas en decadencia y fuera de la casa real. Pero ahora han tenido la suerte enorme de poderse permitir una casa real en oferta y les ha unido fenomenal. Ha sido como, bueno, como cuando cumples años en época de rebajas que la gente lo agradece porque te puede comprar un regalo más barato. Hola, Bob, encantado de tenerte aquí en La Base. Pues mi pregunta es la siguiente. Durante el fin de semana, varios periodistas así, de la Villa y Corte, se han indignado y han salido a quejarse porque la gente se estaba riendo y estaba haciendo memes y mofa de las invitadas, de los invitados, de los bailes, en fin. Incluso tachándolo de body shaming y de diferentes delitos de odio incluso. ¿Tú qué opinas de esta polémica? Pues es que me suena un poco como la polémica de tú que vas a ser comunista si tienes un iPhone. Es como no podéis decir, defender la salud mental cuando estáis riendo de un señor por su aspecto. A ver, es que el señor se está exponiendo y además no nos reímos de su aspecto, nos reímos como desahogo de todo lo demás, de lo que no nos podemos reír porque no nos da desgracia, porque nos está destruyendo la vida. Entonces solo nos queda eso, solo nos queda la farsa, la burla y el esperpento, pero también creo que ellos lo saben y que les sirve. Cuidado porque esta clase de desahogos, de incluso hacernos sentir culpables, es una forma que tienen no solo de que hablemos de otras cosas, sino que nos sintamos un poco a su altura. Vale, es verdad, el PP nos roba, nos estafa, nos jode la vida, destruye la sanidad, pero nos reímos nosotros de Almeida. Guau, estamos empatados. Manu. Total. ¿Cómo estás, Bob? Un placer saludarte. Igualmente, Manu. ¿Qué tal? Yo cada vez que veo este tipo de eventos, estos peinados, estos vestidos, estas músicas y estas cosas que hace esta gente, me viene una reflexión que te quería preguntar a ver qué opinas. Entonces, ¿es posible que esta clase alta madrileña sea la clase alta peor vestida, más inculta y con peor gusto del mundo? Sí, lo es, lo es. Pero es que todo tiene que ver con la endogamia, porque el güey no ha cerrado, porque además en su forma como de demostrar que como son ricos de familia, no necesitan en absoluto epatar, como hacemos los pobres de medio pelo, los ricos medio pensionistas, que tenemos hoy día que demostrar algo, que tenemos que estar a la altura. Ellos no tienen que demostrar nada a nadie y menos a la purria de plebeyos y muertos de hambre que somos los que lo vemos. Yo, por cierto, ahora que me estoy viendo en pantalla, le quiero dedicar al alcalde, le quiero regalar para su boda, el moquete que veo que tengo en uno de mis orificios nasales, de cual de bodo que, Almeida, este moquito es mi regalo de bodas para ti. Pues te vas con un moco y con un programa de la base, querido alcalde. Bob Pop, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, chicos. Una vez más. Llegamos al final y vamos a acabar seriamente y que suene la marcha nupcial de Mendelssohn. Hasta mañana.